Estamos de lunes a viernes en el Twitter Café Noticias de 7 a 9 AM y también todas las tardes a las 18 horas ahí para conversar diversos temas, informarles y los días sábados ahí usted tiene un rol especial, ya estamos a comienzos de marzo iniciando este mes tan especial, sábado 3 de marzo y por supuesto que la idea es acompañarlos, conversar con los invitados que tenemos en todos estos programas y analizar los temas que nos preocupan como sociedad, que nos preocupan como región de Valparaíso y recoger sus opiniones, sus reflexiones recuerde que estamos en las redes sociales a través del Twitter arroba Radio Valparaíso también estamos con arroba Tweet Café Chile arroba Tweet Café Chile y por supuesto también en imagen a través de los portales www.twittercafe.cl y www.radiobalparaíso.cl el teléfono de la radio para que usted lo tenga ahí siempre presente es el 296-3794 296-3794 para que se contacte con nosotros siempre estamos abiertos por supuesto a que usted tenga aquí un canal de expresión una instancia de participación en donde usted pueda contarle a la comunidad los problemas de su comunidad, de su barrio hasta la radio Valparaíso y ya llega gente que se contacta con nosotros a través del teléfono para decirnos si pueden venir hasta acá para contar sus problemas pero por supuesto, para eso estamos para apoyar a tanta gente que nos escucha y tener siempre un objetivo común una mejor calidad de vida pensar ahí en que todo se puede hacer mejor y que podemos dejar atrás los problemas y pensar definitivamente en la idea del progreso Twitter Café es un programa que cuenta con el auspicio de Caja de Compensación Los Andes calidad de vida toda tu vida descubre el mundo de beneficios de Caja Los Andes en www.cajalosandes.cl saludamos a Gerardo Terán en la sala de control y por supuesto también aquí nos acompaña Pablo Ramírez, ¿cómo estás Pablo? muy buenos días más que buenos días, hermoso día pero no se levanta, escúchenos la conversación va a estar entretenida oiga Pablo, se nos movió el piso hace algún rato, a las 8 con un minuto hubo un sismo de mediana intensidad en la región de Coquimbo un sismo no menor, 5,6 grados en la escala de Richter se registró durante esta jornada a 36 kilómetros al suroeste de la Serena según la información del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile el movimiento telúrico se originó a una profundidad de 34,6 kilómetros y ocurrió hace poquito rato hace un poco más de una hora a las 8 con un minuto así que usted va a mucho cuarto Mauricio el sismo continuó de 3,7 una profundidad de 34,3 kilómetros y la referencia es de 45 kilómetros al suroeste de la Serena exactamente, como siempre saludamos a quien nos acompaña en estos sábados nuestro analista político Alberto Fuentes Cefereu ¿cómo está, estimado Alberto? ¿cómo le va? hola, buenos días muy bien Mauricio, Pablo aquí bien contento con el programa con los invitados que siempre hemos tenido el que tenemos hoy bastante interesante oiga, sí, ya lo vamos a presentar y bueno, con 33 grados de calor ayer en Malparais o 24, oiga, se pasó pero rico, a mí me encanta el calor ah, ya, usted es un hombre cálido sí muy bien, eso es bueno pues hay que recalcar que hace poco a propósito se casó Alberto Fuentes y saludos a Andrea Mendieta y que su señora que nos está escuchando oiga, Alberto antes de presentar a nuestro invitado nos gustaría que reflexionáramos y analizáramos este conflicto de Aiceno y que se está poniendo cada vez más complejo hay una mayor distancia entre las partes Calama amenazó lo dijimos ayer con retomar toda esta movilización en el próximo mes de abril en Valparaíso también hay un ruido subterráneo hay de molestia de disconformidad ¿por qué no pensar que con el inicio del año tal vez en Valparaíso se puedan registrar situaciones tal vez no de ese calibre pero de manifestaciones sociales ¿qué está pasando Alberto que cuesta tanto llegar a acuerdos? ¿cuál es su interpretación Alberto Fuentes? a ver el escenario en perdón en Coyhaique en Aicena en la región de Aicena es bastante complejo y bastante caótico en verdad el gobierno se tardó mucho en responder en base a una estrategia bastante poco clara no tuvo una estrategia unívoca todavía no la tiene creo yo a pesar de que estaba la esperanza con el ministro Álvarez que se transformara en una especie de legado presidencial que fuera con una una batería de propuestas que respondieran a las demandas de los habitantes de Aicena sin embargo hay una tozudez también del movimiento social que hay que decirlo hay que reconocerlo porque a ver una cosa es que en general todo Chile puede estar de acuerdo con Aicena con las demandas de Aicena yo creo que eso demuestra que el centralismo en Chile ya no va para más está ahogando el desarrollo y el progreso armónico del país sin embargo hay formas también de manifestarse lo que no significa que no haya movilización social que es propio de la democracia algo que ha dicho el gobierno a través de su vocero a través del mismo presidente el ministro del interior Rodrigo Genspeter lo dijo no estamos en contra de la movilización social pero no vamos a estar a favor nunca del bloqueo de camino bloqueo de ruta porque merma la calidad de vida a final de su vida eso podemos estar de acuerdo ahora que es lo que sucede que la carencia es una estrategia clara de parte del gobierno por ejemplo ayer escuchamos a Mañalich diciendo que si él fuese ministro del interior aplicaría la ley de seguridad interior del estado y el ministro del interior dijo que iba a ser todo posible para no aplicarla hay una discoordinación política que es claro y ha sido como el sello lamentablemente del gobierno Rodrigo Genspeter es el ministro el jefe político del gabinete y por lo tanto tiene que tener una coordinación de todos los ministros tenerlos bastante ordenaditos alineados claro ahora también yo veo un doble estándar en la conceptación en parte de la oposición cuando está apoyando los bloqueos al fin y al cabo nunca lo o sea a diferencia a Patricio Walker el senador ya que ha sido claro de que está en contra de bloquear los caminos pero no vemos una fuerza determinante en el discurso de parte de la concertación para decir por favor volvamos a la vida institucional yo me recuerdo que cuando Ricardo Lago era presidente de Chile y los dirigentes de las micro amarillas bloquearon las vías principales de Santiago el presidente aplicó la ley sobre inseguridad interior del estado y no se le criticó incluso se le aplaudió se le criticó a parte muchas veces de la izquierda que le decía que era autoritario incluso dictatorial entonces aquí vemos un doble estándar que se nos olvida el cómo actuamos en el pasado ahora claro si somos más objetivos podemos decir que las situaciones y las circunstancias políticas y sociales han cambiado tenemos una ciudadanía más empoderada está bien y vuelvo a repetir que este nuevo ciudadano en Chile que es muchas y mil veces mejor que hace 20 años atrás mucho más pasivo que dejaba que le pasara cualquier cosa tenemos un ciudadano que habla y se cansa y se indigna y dice esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo deseo para mi futuro es lo que está sucediendo en Calama lo que puede suceder en Valparaíso en Arica es ya insalvable lo que está sucediendo ya es un aislamiento demasiado permanente y que vuelvo a repetir lo he dicho en columnas de opinión lo he dicho acá el Estado Central tiene que dejar de tener menos poder menos poder tiene que darle mucho más poder a las regiones y a los gobiernos municipales para que puedan destinar bien los recursos a las políticas públicas vamos a saludar a nuestro invitado viene especialmente a este programa desde Santiago Oscar Rementería licenciado en geografía ex presidente de la juventud y renovación nacional y actual vocero del móvil el movimiento de liberación homosexual con él con Alberto con Pablo vamos a conversar de los temas que a usted le interesan ¿cómo está Oscar? gracias por estar acá con nosotros hola buenos días muchas gracias por la invitación muy bien oiga Oscar este tema de Aysén ¿cuál es la perspectiva tuya respecto de lo que está pasando? tú fuiste vicepresidente de la juventud de rehenes partido de gobierno por supuesto del mandatario ¿cuál es tu apreciación desde el prisma político Oscar? mira yo creo que hay que considerar varios factores en el tema de Aysén uno son las demandas entre comillas históricas de la gente de esa localidad hemos podido verlo durante los medios lo que son salarios no acordes a lo mejor con la realidad regional en lo que tiene que ver con los precios ciertas falencias con servicios por parte de privados y del Estado como pueden ser algunos servicios médicos y por otro lado también vemos a un gobierno que ha sido que yo creo que ha tenido todas las ganas de solucionar el conflicto no me cabe duda de eso pero que ha sido torpe políticamente para poder manejar el diálogo con los dirigentes yo pensé que después de las movilizaciones estudiantiles ya el gobierno iba a quedar como se dice fogueado con lo que era diálogos con dirigentes sociales lamentablemente se demuestra que no es así vemos salidas de libreto que para mí son insólitas como la del ministro de salud que la verdad que no sé por qué el ministro de salud se pone en los pantalones del ministro del interior lo único que hace es darle problemas al ministro del interior y al palacio de gobierno y por otro lado también una oposición que no ha sido para nada constructiva oposición me refiero a la concertación aquí los problemas hay que solucionarlos porque si los solucionamos vamos a beneficiar a muchas personas pero no sirve teniendo o parlamentarios o dirigentes de la llamada izquierda en Chile que están avivando el fuego a pesar de que ellos dicen que quieren ser facilitadores de una u otra forma pero la verdad que no es así entonces tenemos tres factores muy importantes una demanda muy fuerte que necesita solución porque han estado muchos años esperando y no solamente estoy hablando de 20 años más de 20 años de concertación podríamos incluso a lo mejor considerar de ahí hacia atrás el gobierno militar uno no sabe habría que ver más o menos cuál ha sido la tendencia de la demanda de las demandas en esa región por otro lado como decía un gobierno que ha sido torpe políticamente para manejarlo trató de empoderar a una intendenta de mala forma y una concertación que la verdad que no sirve para poder ser puente de diálogo con las personas en EICEN estamos en el Twitter Café de Radio Valparaíso nuestro invitado especial de hoy es Oscar Rementería ahí actualmente es vocero del móvil y ex presidente de la juventud de la renovación nacional también nos acompaña Alberto Fuentes Césereu si usted quiere integrarse a esta mesa de conversación hablar con nuestro invitado con nuestros panelistas contarnos lo que está pasando en su comunidad en su barrio escríbanos a las redes sociales arroba Twitter Café Chile arroba Twitter Café Chile también estamos en Facebook como Twitter Café nos puede enviar correos también contacto arroba Twitter Café punto CL contacto arroba Twitter Café punto CL y por supuesto también está el teléfono de la radio para que usted se desahogue y qué importante es hablar a la gente hoy quiere manifestarse expresar su opinión ya estamos en marzo de lleno en el año tradicional ya comienza el año escolar para muchos ya comenzó y por lo tanto ahí hay una instancia de comunicación directa 296 3794 el teléfono de Radio Valparaíso oiga Oscar qué es el móvil qué es el móvil hoy el móvil hoy a ver este movimiento de liberación homosexual así es bueno el móvil tiene más de 20 años de trayectoria lo que está buscando y lo que ha buscado desde su inicio es la igualdad de derechos la igualdad jurídica de todas las personas en la sociedad en Chile esto quiere decir principalmente como fin último matrimonio igualitario no discriminación en Chile la posibilidad de que el Estado y la sociedad acepte a las personas como iguales considerando incluso sus diferencias yo creo que eso es lo más importante y es lo más difícil de lograr en una sociedad que aspira al desarrollo hoy en día el móvil se ha posicionado se ha empoderado como una organización social con fuertes lazos en el mundo político para poder llevar a cabo aquellas transformaciones principalmente legislativas y de políticas públicas en el país y los avances ahora digo avances se logró este tema de la vida en pareja ustedes quieren seguir avanzando ¿cuáles son las expectativas de ustedes en un mediano plazo Oscar en torno a esta igualdad de derechos para todos los que viven en este territorio? mira primero los hitos del móvil son muchos uno de los principales fue la despenalización de la sodomía esa palabra que suena tan feo significa que dos personas del mismo sexo puedan tener relaciones íntimas sin que sea penalizado porque antes uno se lo llevaba en preso y se hacía eso y no hasta hace mucho creo que fue como en el año 2005 que fue despenalizado antes hacía vista gorda puedo decirlo de alguna forma bastante común ahora lo que espera el móvil especialmente este año es conseguir la aprobación de la ley antidiscriminación que se encuentra en tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados la ley de identidad de género que esa todavía se encuentra ahí dormida en el primer trámite no ha sido discutida y el acuerdo de vida en pareja que envió al presidente Sebastián Piñera el año pasado que tampoco ha sido discutida esos son los principales objetivos a nivel legislativo durante este año y de manera paralela nosotros hacemos muy fuerte trabajo social todos los días llegan solicitudes de ayuda al móvil por casos de discriminación o también muchos casos de orientación en temas legales y políticas públicas con el gobierno en eso estamos muy contentos el año pasado el gobierno yo creo que sorprendió a toda la clase política porque dio unas muestras de inclusión bastante fuerte entre ellas te quiero mencionar que los servicios de salud público de ahora en adelante tienen que llamar por su nombre social eso es por el nombre que han elegido las personas transgénero es decir que si una persona nació físicamente o biológicamente hombre pero se siente psicológicamente mujer y bueno y se viste y actúa como mujer en los servicios de salud tienen que llenar su ficha médica con el nombre psicológico lo cual es un avance muy grande porque es parte de la ley de identidad de género que se encuentra en el congreso oiga Oscar el tema de la discriminación el tema de la homosexualidad en Chile ha sido una transversalidad histórica de todas las épocas no ha sido no es fácil para la sociedad chilena enfrentar este tema han habido capítulos bastante tristes ¿no cierto? del trato hacia el homosexual ¿tú crees que realmente con todo este trabajo del móvil hay un un cambio en la mentalidad del chileno? te lo pregunto porque siempre hay rasgos yo diría que a medida que ustedes más avanzan también se agudizan en algunos sectores y se nota mucho a veces en las redes sociales la homofobia ¿hay una mayor tolerancia? ¿estamos sacándole el velo al tema de la discriminación por sexo o ¿tú crees que paralelamente hay un avance de los grupos más recalcitrantes homofóbicos en nuestro país Oscar? mira sabes que todas las cosas van de la mano cuando tenemos mayores avances en libertades públicas en derechos civiles porque estos son derechos civiles también hay una reacción por parte de aquellos sectores que se sienten más más ofendidos porque impactado diría que no sino más ofendidos y aumentan los casos de discriminación el año pasado como yo te decía tuvimos muchos avances en materia de igualdad de derechos principalmente por el lado de las políticas públicas por el proyecto de ley que se envió de parte del gobierno y de forma paralela tuvimos un aumento de 34% de los casos de denuncia de discriminación o crímenes de odio entre ellos estamos hablando de 3 4 homicidios el documento completo está en la página del móvil son 400 páginas se lleva un registro completo de eso también casos de discriminación en comisaría principalmente por personas transgénero y carabineros en momentos de detenciones tenemos reacciones de una u otra forma de manera proporcional a los avances que hemos conseguido pero hay que seguir para adelante o sea sabemos que este año va a ser muy importante en materia de igualdad de derechos y vamos a tener reacciones muy importantes negativas en este sentido y esperamos manejarlas de la mejor forma posible lo que tenemos que hacer acá es educar a la población es informarla y de que hay avances de manera como una tendencia histórica de manera positiva para nosotros si hace poco salió la encuesta Ipsos que decía que el 48% de la población está de acuerdo con el matrimonio igualitario eso es muy importante porque en la anterior encuesta comparando la anterior encuesta tenemos un aumento de un 14% no es poco oiga Oscar el tema de la Iglesia Católica que ha estado involucrada lamentablemente hace ya varios años ya en temas de escándalos sexuales pedofilia homosexualidad como se plantean ustedes como móvil ante esta institución tan potente poderosa emblemática en nuestro país cual es la la posición de ustedes ante el momento actual de la Iglesia el móvil históricamente ha tenido conversaciones con las distintas iglesias no solamente la Iglesia Católica lamentablemente la Iglesia Católica que es un un ente espiritual un guía muy importante creo que en la historia de la humanidad ha cometido faltas o pecados ocupando el mismo lenguaje religioso pecados bastante grandes entre ellos haber ocultado casos de de pedofilia por parte de los mismos sacerdotes pero para ellos es mucho más grave y esto yo creo que que ha impactado muy fuerte a la sociedad el hecho que para la Iglesia es más grave ser homosexual que ser pedófilo en este momento hay un cura que se reconoce homosexual es inmediatamente expulsado de la Iglesia un cura que es pedófilo lo reubican en otro lugar de manera bastante calma para que nadie se dé cuenta de los crímenes que cometió y ha perdido bastante credibilidad en la sociedad chilena eso de una u otra forma debo reconocer ha beneficiado al movimiento de la igualdad de derechos porque ha permitido un mayor avance en los distintos sectores de la sociedad especialmente en el mundo político que es lo que aprueban el día de mañana los proyectos de ley el año pasado la Iglesia Luterana apoyó el matrimonio igualitario en Chile entonces vemos avances de otros sectores religiosos a lo mejor menos conservadores más dinámicos con los cambios de la sociedad y esperamos que la Iglesia Católica por lo menos la chilena se adecúe un poco o permita alguna omisión para que podamos avanzar en esta área son las 9 de la mañana con 24 minutos Alberto usted quiere intervenir con nuestro invitado estamos conversando con Oscar Rementería pero usted que se viene sumando a la sintonía del Twitter Café Oscar Rementería es vocero del Móvil Movimiento de Liberación Homosexual de Chile es expresidente de RN hay hartos temas que conversar aquí con Oscar desde su calidad de vocero de este movimiento y también en el plano político ahí donde él tuvo un paso importante por renovación nacional el actual partido de gobierno el teléfono de la radio 296 3794 296 3794 Alberto bueno primero decir que nos están escuchando desde Punta Arenas desde Punta Arenas mire saludos a Punta Arenas interesante eso que estamos llegando bien lejos www.radiovalparaiso.cl exacto oye fíjate que cuando yo tuve la oportunidad de ser presidente de un centro de estudio todo el año 2011 una de las causas que apoyamos fue la ley de antidiscriminación y la igualdad de derechos civiles etcétera tuvimos muchos diálogos con respecto a eso muchas gracias y fíjate que seguro que hay que agradecer porque todos los apoyos fíjate que tuve la oportunidad de escribir una columna a favor de la ley de antidiscriminación cuando estaba parándose acuérdate que el año pasado se paraba en el congreso bueno se sigue haciendo eso pero hubo un lobby muy fuerte y me acuerdo que una persona muy cercana me dijo oye pero porque una ley a antidiscriminación me dijo porque yo no discrimino a nadie y yo no conozco a nadie que discrimina o sea uno puede hacer una tallita con el extranjero con el peruano con el homosexual claro pero aquí es ley de antidiscriminación lo encontraba como algo incluso si no me equivoco me dio el argumento típico de que hay cosas más importantes que legislar en Chile y yo quiero que Oscar tú nos expliques yo ya lo sé pero explica a los que nos están escuchando por qué una ley antidiscriminación porque aunque a muchos les suena obvio y por lo tanto innecesario por qué es tan necesario en Chile primero bueno agradecer que hayan apoyado ustedes con su centro de estudio la ley antidiscriminación a nosotros no sirve cualquier tipo de apoyo desde grandes discursos a nivel nacional hasta pequeños artículos en revistas todo es necesario para poder avanzar en esta materia ley antidiscriminación claro yo también he escuchado muchas veces ese argumento pero porque una ley si yo no los discrimino yo nunca he visto que los discriminen la verdad que la realidad no es así yo tengo experiencias muy cercanas en el pasado yo tuve a un pololo que lo echaron de su trabajo cuando el gerente se dio cuenta de que él era manerado ya o sea eso pasa y yo lo vi hay varias materias en temas legislativos que tienen que ver incluso con el examen periódico universal que se dio a conocer la semana pasada eso quiere decir que el gobierno se compromete ante las naciones unidas a hacer ciertos cambios por la igualdad de derechos y que a cierto tiempo se revisa cómo van esos avances el móvil hizo un documento crítico sobre eso y tiene que ver justamente con la ley de discriminación una ley de discriminación que es lo que busca bajo diferentes categorías que están incluidas la orientación sexual y la identidad de género pero también está la filiación política los orígenes nacionalidad etcétera apariencia personal que también es muy importante busca sancionar a aquellas personas que de manera arbitraria a través de actos arbitrarios limiten o menoscaben la dignidad de las personas o el acceso a determinados bienes y servicios simplemente porque no quisieron esa es la la explicación más popular porque una ley de discriminación en el caso de orientación sexual hay ciertos artículos en las leyes que permiten discriminaciones de manera bastante arbitraria yo no sé si ustedes han escuchado la moral y las buenas costumbres existe en estos momentos legalmente regulado que carabineros te puedan llevar detenidos por atentar contra la moral y las buenas costumbres no está definido qué es moral y qué es buenas costumbres si dos mujeres lesbianas se besan en la calle en un acto de amor como lo hace cualquier pareja y un carabinero no le gustó se las puede llevar detenidas así de simple si yo voy caminando con mi pololo de la mano y un carabinero no le gustó o un detective de la PDI no le gustó me puede llevar detenido por falta de la moral y la buena costumbre se busca derogar ese artículo porque no está claro cómo se puede aplicar y se presta para abuso nada más que por eso por otro lado está ¿cómo se llama? la discriminación está ese artículo la discriminación arbitraria que es la ley antidiscriminación me está quedando Ronald Tintero ya se va a acordar vamos a ir a una pausa Oscar Rementería vocero del movimiento de liberación homosexual y también ex presidente de RN es nuestro invitado central acá en el Twitter Café Sabatino de Radio Valparaíso vamos a seguir conversando de estos temas ya son las 9 con 29 de este sábado pausa y volvemos al Twitter Café nos están siguiendo Valparaíso FM sabemos lo que te mueve hola soy Elías Figueroa y te invito a conocer Acuacenter el sistema más moderno en Sudamérica de lavado de vehículos donde en Miserre Centro Petrobras ubicado en la recta a las salinas camino a Reñaca en Viña del Mar recuerde que en Acuacenter usted no necesita sacar su antena pues la máquina no toca su automóvil lavado con productos especializados y 100% libre de rayas con tecnología robótica de última generación Acuacenter en Petrobras recta a las salinas donde Don Elías mi hijo tiene cuatro años mi hijo tiene cuatro años mi hijo va a prekinder mi hijo se queda en la casa mi hijo ve libros y láminas mi hijo ve tele mi hijo canta y juega con sus compañeros mi hijo ve tele mi hijo dibuja investiga y comparte mi hijo ve tele lo que un niño aprende hoy queda para toda la vida lo que deja de aprender también si tu hijo tiene entre tres y seis años inscríbelo hoy en el jardín infantil prekinder o kinder infórmate en el 600-626-26 y en www.mineduc.cl ministerio de educación gobierno de Chile gorda me tapa las patitas es que yo no puedo estoy tan cómodo ¿no sería bueno que empecemos a movernos? el Instituto Nacional de Deportes junto al programa Elige Vivir Sano te invitan al Tour IND para hacer deporte en familia inscríbete en www.tourind.cl y participa en Valparaíso en una cicletada este sábado 10 de marzo y una corrida el domingo 11 de marzo no puedes faltar invita a Instituto Nacional de Deportes con el apoyo de Elige Vivir Sano y Marcas Asociadas Gobierno de Chile Scanner IST nuevo escáner multicorte con reconstrucción en cuatro dimensiones en Hospital Clínico IST de Viña del Mar se realiza estudio vascular conocido como Angiotac para cerebro, pulmón, abdomen, pelvis y extremidades gane en seguridad y salud aproveche infraestructura y atiéndase con más economía exámenes de cuerpo entero equipo de alta resolución pioneros en tecnología digital multicorte en cuatro dimensiones atención por FONASA y SAPRES a particulares y convenio con empresas atención de lunes a sábado y urgencias las veinticuatro horas del día Centro Imaginológico Scanner Multicorte Álvarez seis seis dos Viña del Mar FONOS dos nueve siete veintidós veinticuatro y dos ocho ocho doce cuarenta y siete Atención Evertoniano este sábado a las veinte horas en Sausalito Everton recibirá la visita del debutante de la B Barnechea Acompañemos a los Oro y Cielo en su camino de regreso a la primera división Galería tres mil pesos Andes cinco mil Marquesina ocho mil Butaca diez mil pesos niños hasta doce años gratis en Galerías y Tribuna Andes te esperamos este sábado a las veinte horas en Sausalito de Viña del Mar más información en triple W punto Everton punto CL Casino Central El Belloto patio de comida casera ofrece todos los días almuerzos normal alternativo hipocalórico variedad de ensaladas jugos naturales amplios comedores menús completos desde dos mil quinientos pesos Casino Central El Belloto patio de comida casera abierto a todo público de lunes a domingo de doce a dieciséis treinta horas convenio con empresas Casino Central El Belloto patio de comida casera Baden Powell sesenta y seis El Belloto a metros de Avenida Freire y del barrio industrial de El Belloto teléfono veintinueve veintinueve ciento cinco Protegval profesionales a su servicio especialista en salas de bombas elevadoras de agua para edificios y condominios Protegval la solución a los problemas de presión de agua visítenos en triple W punto protegval punto cl Protegval Limache treinta y cuatro setenta y dos El Salto Viña del Mar teléfono dos seis siete dos cuatro nueve siete En Ser Chile diseñamos construimos instalamos y mantenemos sistemas industriales de refrigeración de acuerdo a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes Ser Chile tiene amplia experiencia en sistemas de aire acondicionado y calefacción domiciliaria comercial e industrial mantención y soporte técnico en restaurantes y hoteles mantenciones eléctricas comercial e industrial servicios en mallas puestas a tierra empalmes eléctricos tableros de control y fuerza visítenos en triple W punto C E R guión medio chile punto CL Ser Chile teléfono doscientos sesenta y siete setenta y dos setenta y seis Viña del Mar En Valparaíso FM indicamos la hora nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos La imagen y el sonido unidos a través de Twitter Café en el ciento cinco punto nueve Valparaíso FM Han pasado varias cosas en los últimos minutos acá en el Twitter de Twitter Café arroba Twitter Café Chile nos están escuchando masivamente desde Punta Arena fíjese ahí entre ellos está Sebastián Saavedra nos escucha también está Macarena Pinto se ha sumado fíjese a los amigos a los miles y miles de amigos de Twitter Café se se ha sumado nos comienza a seguir la bancada de Morgata Cristiana porque es singular hace seis hace seis minutos atrás hay saludos para ellos para esa bancada honorable de la política también nos escuchan desde Australia a propósito de lo que estamos conversando con nuestro invitado Oscar Rementería desde Australia nos dicen pongamos en la basura lo que la iglesia o nuestros padres y la sociedad nos enseñó duro la O4 Eva se han tenido que saber en Australia como es el tema de las discriminaciones de la igualdad de género aquí nos están dando algunas señales fíjate la O4 Eva nos dice todo mi apoyo a los homosexuales chilenos gracias a Dios vivo en Australia y he aprendido a compartir con ellos también nos dice aquí tenemos grandes personajes homosexuales a todo nivel y son respetados y no discriminados eso cuesta aquí en nuestro país aquí también hay grandes personajes pero no dicen que son homosexuales exactamente eso cuesta se quedan callados exactamente ese es un tema importante estamos con Oscar Rementería vocero del Movimiento de Liberación Homosexual si usted quiere sumarse a esta conversación si quiere conversar con Oscar ahí que vino especialmente desde la capital a conversar con Radio Valparaíso está el teléfono 296 3794 y por supuesto el Twitter arroba Twitch Café Chile y también arroba Radio Valparaíso para que usted se comunique con nosotros el teléfono 296 3794 interesante este tema de las grandes personalidades hay mucho más que tapado Oscar si mira yo quiero ser enfático en que el tema de la diversidad sexual es tan versable a todos los partidos políticos a toda la sociedad lamentablemente como Chile es un país conservador eso hay que reconocerlo está evolucionando pero un país muy conservador en algunas cosas de repente muy prejuicioso que es el mayor problema no es tanto ser conservador debe tener unos prejuicios bastante fuertes es que es duro es duro ser homosexual en nuestro país es muy duro es complejo te discrimina al fin y al cabo absolutamente claro hay discriminación eso es una realidad y fíjate que por ejemplo en algunos colegios de los niños en el caso personal hay niños que nacen diferentes y sufren una barbaridad una pesadilla es un tema muy complejo pero siga adelante con su análisis no bueno durante toda la historia creo de Chile la homosexualidad ha estado presente en toda la historia universal Nerón se casó dos veces con hombres en la época romana entonces esto no es algo nuevo la igualdad de derechos es algo nuevo pero la homosexualidad no es algo nuevo si ha existido homosexuales ocupando cargos de poder muy importantes en la historia de Chile que han hecho su trabajo bien pero bueno han tenido que quedarse callados y siempre existió el rumor de pasillo dando vuelta pero como no era un tema mientras no fuera reconocido públicamente no era un tema comentar ha sido bien su trabajo mira es como lo que dije yo cuando salí del clóset mientras yo fui presidente de la juventud heterosexual mi trabajo fue súper bueno si yo cuando renuncié por una diferencia con Carlos Larraín a mí me pidieron personalidades muy importantes del partido que me quedara me llamaron a reunión y todo yo no quise mis renuncias no eran con elástico y cuando salí del clóset también dije bueno espero que mi trabajo ahora que soy el expresidente de la juventud homosexual haya sido tan bueno como antes porque seguramente ahora van a parecer que mi trabajo fue malo fue aquí fue allá porque lamentablemente la orientación sexual en política y yo creo que en el mundo profesional en Chile te cataloga o caracteriza tu trabajo y eso no puede ser así lo que nosotros estamos aspirando como móvil es una igualdad jurídica una igualdad de derechos para que el día de mañana la orientación sexual de cualquier persona en este país no sea tema no sea importante y solamente se vean los atributos de capacidades académicas o profesionales o sea lo ideal es que no te hubieses invitado exacto como vocero en móvil lo ideal es que no existiera el móvil recordemosle a la gente cómo se produjo esta situación dentro de Renovación Nacional Oscar por favor de mi renuncia sí mira yo era presidente de la Junta de Renovación Nacional presidente del partido ya era Carlos Larraín y había un encuentro internacional de juventudes políticas en Guatemala recuerdo se me había informado a través de una fundación alemana que iba a suceder eso yo no podía ir porque por fecha tenía Consejo General del partido y el presidente de la Juventud Consejero General así que yo designaba quien mandaba hay muchos jóvenes en RN que participan de manera absolutamente desinteresada se sacrifican mucho incluso ponen plata en su bolsillo para poder hacer más grande la juventud del partido y ahí iba a buscar una persona que tuviera los méritos para ir lamentablemente el presidente de su partido de manera absolutamente autónoma puede decirlo de una forma elegante designó a su hijo Manuel Larraín como representante de la juventud en este encuentro Manuel Larraín no participaban en la juventud del partido no participaban en el partido yo conversé con Carlos Larraín y él me dijo que lo consideraba una buena forma para que su hijo comenzara en política a mí me hubiese encantado de haber comenzado en política con un viaje internacional con todo pagado pero así no es la realidad a lo mejor así es la realidad de los Larraines pero no es la realidad de la gran mayoría de las personas me enojé tuve una discusión bastante fuerte con él le di 24 horas para que se retractara no lo hizo y yo me fui no iba y renuncié no iba a soportar actos de nepotismo viniera de quien viniera ¿y tú cuándo saliste del clóset Oscar? públicamente el año pasado el 22 de junio si no me equivoco ¿ya? a través de una entrevista del diario un mostrado ah ya fue sabían públicamente ¿no? si mi familia ya lo sabía eso fue después de este incidente con Larraín mucho después el incidente de Larraín fue en el año 2007 en noviembre del 2007 incluso yo renuncié un día antes del consejo general del partido y después me decidí entre comillas jubilarme de la política me fui al mundo privado a trabajar no quería saber nada más con política estaba chuleado honestamente pero ya con toda la efervescencia que fue la igualdad de derechos el año pasado con la fundación Iguales con el móvil con todas las demás organizaciones las marchas etcétera consideré que era el momento preciso para salir públicamente del clóset decirle a todo el mundo que en la derecha también hay personas homosexuales pertenecientes a la diversidad que han ocupado cargos importantes y que no por eso su orientación sexual menoscaba su trabajo al contrario fue también un tapabocas para la derecha más conservadora que se jacta o mejor dicho ataca mucho lo que es la igualdad de derechos especialmente la UDI y el diputado está ahí con esas salidas que tuvo en algún momento y mi intención era eso nomás salir del clóset públicamente hacer un aporte un poquito bajar la efervescencia en los sectores más conservadores o la reacción que tuvieron los sectores más conservadores y yo pensaba seguir haciendo mi vida en el mundo privado ahora tomó entre comillas mucho vuelo esto de mi aparición pública nuevamente tanto en el partido como en la sociedad en general y de una u otra forma estoy volviendo la política algo que yo no esperaba que no planifique pero también yo tengo que ser súper responsable no solamente tirar la piedra y esconder la mano sino hay que tirar para adelante oye Oscar pero tú sigues siendo militante en Renovación Nacional nunca renuncia a la militancia y no piensas renunciar o sea sigues luchando dentro exacto no pienso renunciar al contrario he tenido muchas reuniones con dirigentes del partido creo que humildemente ya no quiero ser soberbio en esto mi salida del clóset generó un punto de inflexión en Renovación Nacional a tal punto que el móvil que es una institución que se conocía o que era comúnmente conocida como más ligada a la izquierda me pidió ser vocero algo bastante emblemático desde un punto de vista sociocultural un cambio muy fuerte en el momento que yo asumí la vocería recibí felicitaciones públicas del secretario general de Renovación Nacional ya claramente de la senadora Lili Pérez de la diputada Carla Rubilar entonces y además de personalidades del mundo político Tomás Joselín Holt estuvo presente cuando yo asumí el presidente Chile primero Vlado Mirosevic entonces la idea de esta vocería es también ser transversal a los partidos políticos lograr llegar a acuerdos diálogos puentes de diálogos principalmente para poder avanzar en temas legislativos o sea claramente a la derecha le sirve también estas señales internas sí por supuesto porque el mundo ha cambiado Chile ha cambiado y ojalá que también veamos estas mismas señales en partidos de izquierda que también discriminan mucho por ejemplo el partido comunista es discriminador pero de forma horrenda a todos los que son minorías no solamente a los homosexuales discriminan a los mapuches a pesar de que tengan su secretaría indígena lo discriminan mucho son un partido demasiado son partidos demasiado cerrados entonces queremos en general y yo opto también por lo mismo un Chile mucho más diverso que dialogue que se respete fíjate que discúlpame Mauricio que anoche tuve la oportunidad de ver una película que la recomienda ¿qué le pasó anoche? no vi una película se llama The Help una película fue nominada al Oscar que retrata la vida de los años 60 en Estados Unidos en el sur de Estados Unidos en las nanas de afroamericanas la horrible discriminación que vivían en el estado de Mississippi y yo es muy buena la película muy buena muy buenos comentarios yo no la he visto pero muy buena es crítica nominada al Oscar de mejor actriz secundaria mejor película etc entonces una cosa la película es muy actual retrata los Estados Unidos en los años 60 pero por ejemplo hoy en día me levanté puse la tele y hablaban sobre una ley en Alabama y en Arizona que corta los derechos a los latinos no pueden arrendar casas no pueden hay ahora escuelas públicas para latinos y escuelas públicas para no latinos lo mismo que sucedió hace 50 años atrás en Estados Unidos y aquí en Chile pasa lo mismo con el tema de la empleada de casas particulares con los homosexuales con los extranjeros me gustaría escuchar mucho más a políticos parlamentarios a dirigentes políticos que hablen sobre los derechos que tienen los afrodescendientes los peruanos los colombianos inmigrantes cosas que son discriminados totalmente oye hay que contarle a la gente que estaba alegando porque no estaba en Lima salía a comprar y se volvió le estamos haciendo honor al nombre del programa pues el Twitter Café acá una entretenida conversación con Alberto Fuentes C.C.E.U. y con nuestro invitado Oscar Rementería vocero del Movimiento de Liberación Homosexual y también ex presidente de la Juventud de Renovación Nacional oiga Oscar usted sigue entonces siendo militante rehenes oiga pero desde ese incidente hasta ahora la cúpula partidaria el presidente sigue siendo Carlos Larraín ¿cómo lo tienen a usted? ¿lo tienen en las reuniones? ¿usted participa en una esquina mirando a la pared? ¿cómo lo tratan Oscar ahí? no mira todavía así como que no ha cambiado mucho el 2007 ahora pero ¿ya? yo no he tenido todavía la oportunidad de reunirme con el presidente de Renovación Nacional nosotros tuvimos diferencias en el pasado evidente pero ahora mi nueva labor de vocero es hacer puentes de diálogo muchas cosas hay que dejarlas en el pasado uno tampoco las puede tener presente acá no podemos vivir amarrados al pasado te puedo hacer una pregunta ¿qué sentiste al ser discriminado? mira ahí quiero destacar que no fue una discriminación por orientación sexual el presidente no sabía fue por un tema en general ¿qué sentiste al ser discriminado? es una impotencia tremenda yo creo que las personas no saben lo que es la discriminación hasta que la la sienten en carne propia es tener es ser entre comillas maltratado o ninguneado y no poder recurrir a nadie para poder cambiar esa realidad eso yo creo que muy pocas personas lo han vivido y hay otro resto que lo han vivido si por supuesto hay que tener una fortaleza y a quien le voy a reclamar a nadie me tengo que quedar callado oiga Oscar tú nos contabas hace pocos minutos que esta salida del closet tuya fue hace muy poco a través de una entrevista en un medio digital el mostrador por supuesto un importante referente periodístico y ¿cómo fue ese paso? ¿qué te llevó Oscar en definitiva a dar ese paso por supuesto que yo creo que mucha gente que nos está escuchando le gustaría hacerlo que ha vivido años y años ahí ocultando una situación hay mucha gente que tiene hijos que está casada que vive en pareja que hace una vida aparentemente heterosexual pero tiene una doble vida absolutamente distinta a lo que se acostumbra ¿qué te llevó a ti Oscar? a dar ese paso a abrir la puerta de ciclosis y decir yo soy homosexual a los cuatro vientos mira yo creo que hay que considerar que cuando una persona hay que ser general quiere lograr cambios cambios en la vida de uno o cambios en el entorno que tiene tiene que ser protagonista de esos cambios si yo quiero el día de mañana ser un profesional exitoso yo tengo que ser la primera persona interesada en ver dónde perfeccionarme dónde conseguir el financiamiento para eso etcétera si quiero hacer cambios en mi entorno por ejemplo en la universidad y sé que la forma de hacerlo es estando en el centro de estudiantes en el centro de alumnos yo me presento al centro de estudiantes centro de alumnos y hago esos cambios desde el punto de vista de la diversidad sexual es exactamente lo mismo las personas que mantienen una doble vida o que son homosexuales y homosexuales transgénero lesbianas etcétera se sienten discriminados o no se sienten discriminados pero se mantienen bastante callados con su con su situación para no ser discriminados van a seguir siempre entre las sombras si no son capaces de ser protagonistas de esos cambios yo me di cuenta de que si quería lograr cambios en la derecha en mi país especialmente en renovación nacional y eso pasaba por reconocer mi orientación sexual públicamente pero lo sabes todo chico y a quién se lo voy a contar y tener que asumir esas consecuencias porque también hay consecuencias de eso yo lo conversé con mi familia bueno la verdad que se lo notifique a mi familia a los que no sabían era nada tres cuatro personas no más mi familia es muy grande y fui protagonista de ese cambio y ese cambio fue salir en la entrevista que dio el mostrador y reconocerlo a todo el mundo de ahora en adelante sin miedo sin careta sin nada por el estilo que es lo más importante y así yo fui protagonista de este cambio si cualquiera de las personas que nos está escuchando ahora quiere hacer un aporte en su región o en su ciudad sobre cualquier materia no necesariamente sobre la igualdad de derechos tiene que ser protagonista no pueden esperar que un líder aparezca de manera instantánea eso no existe uno tiene primero que tener las ganas aquí en twitter una persona que se refiere a ti desde Australia dice Oscar ¿por qué no invitan a personajes famosos homosexuales reconocidos que le hablen al pueblo chileno? nosotros hemos invitado principalmente aquí me refiero al móvil hoy por si acaso quiero hacer una diferencia cuando hablamos de política hablo como el militante de rehenes cuando hablamos de temas igual de derechos como el vocero el móvil si no la gente se puede confundir es bueno hacerlo nosotros hemos invitado y siempre estamos invitando a muchas personalidades no necesariamente homosexuales a participar de distintas campañas del móvil pero esto es una decisión absolutamente personal si yo sé que un actor X o un periodista X o una persona o una figura pública X es homosexual pero no lo ha reconocido públicamente yo no se lo voy a pedir y nadie del móvil se lo va a pedir eso es una decisión muy personal yo preferiría que lo reconocieran porque sería un mayor apoyo público pero ni se va a presionar mira ni siquiera se les va a consultar la persona que está interesada se comunica con nosotros tiene mi forma llega solamente en ese sentido somos muy respetuosos de la privacidad de las personas una consulta ya que va hablamos de la política ¿qué político te ha defraudado? mira a lo largo de mi corta carrera política he tenido muchas alegrías y también he tenido muchas tristezas y yo creo que la principal que he tenido hasta ahora fue el año pasado con la votación de la ley anti-discriminación en el Senado hubo varios que se digamos regularon sí yo hablé con varios senadores de mi partido sobre el tema y una persona especialmente de esta región fíjate fue la que me defraudó más yo la quiero mucho independiente el Senado Francisco Chagüen Senado por la Quinta Costa él votó en contra del artículo 2 de la ley anti-discriminación el artículo 2 de la ley anti-discriminación dice efectivamente las categorías que se van a proteger de la discriminación no te sirve de nada una ley anti-discriminación si no te dice qué es lo que va a cuidar ¿me entiendes? y el artículo 2 lo decía y él votó en contra y el día de hoy no ha dado ninguna explicación a mí bueno por una parte más de efectividad una persona que yo conocí cuando era presidente de la juventud del partido él era diputado en esa época es una persona que como te decía yo estimo mucho yo confiaba mucho en él y me dolió bastante que él al votar de esa forma no solamente estaba dando una bofetada a toda la diversidad que hay en Chile que hay que reconocer la diversidad que hay en Chile y protegerla yo creo que eso es una riqueza más que una una diferencia negativa me defraudó a mí porque él sabe que yo soy homosexual y cuando votó de esa forma también me dio vuelta la espalda oye sí fue bastante sorpresivo siendo que incluso Chaguán en muchos aspectos bastante progresista por decirlo así sobre todo con las reformas democráticas reformas políticas ha liderado ha liderado un movimiento progresista exacto sí entonces fue fue extraño por decirlo así sobre todo cuando el político y el representante no da cuenta cierto que es lo que hoy en día los ciudadanos siempre están exigiendo ahora perdón el momento de votar contra la ley antidiscriminación o sea contra el artículo da a conocer que no es necesario porque en Chile no se discrimina es el mensaje que yo entiendo a mí me gustaría saber en qué parte de su región no se discrimina Oscar hay que vivir ahí claro oye Oscar pero los diputados y senadores que a diferencia de Francisco Chaguán que fue como más sigiloso para cambiar su voto para no votar a favor cuando escuchaba yo o decían no yo estoy en contra de esta ley cuál era la razón particular que ellos daban el argumento mira la verdad que las razones eran bien malas bien difíciles de entender pero principalmente argumentaban de que en Chile existía el recurso de protección el recurso de amparo y con eso bastaba y sobraba y no era necesario hacer mayor legislación a mí mi abuelita siempre me enseñó mejor que sobra que falte eso yo creo que y muchos lo hemos escuchado no importa que haya más legislación no es más burocracia pues burocracia es otra cosa pero si hay mayores leyes significa que hay una mayor cobertura a lo mejor en aquellas zonas en aquellas áreas que después decimos que hay vacíos legales después existen los famosos vacíos la principal argumentación de ellos que con el recurso de protección recurso de amparo eso ya estaba cubierto lo cual no es verdad si no me equivoco en la historia de Chile de todos los casos de discriminación que se han presentado en la corte solamente dos han sido acogidos si porque queda criterio de los jueces y no hay norma no hay categoría y eso es lo que se estaba oye la ley de discriminación fue muy luchada también con la comunidad judía de Chile que se han jugado mucho por esto porque han vivido también en carne y hueso hasta hoy en el siglo XXI Chile el país de la diversidad donde hay mucha discriminación hasta el día de hoy hasta el día de hoy hemos recibido llamados de gente con críticas duras hacia el pueblo judío aquí en el pero si a veces subirse arriba de la micro o arriba del metro y hablar la palabra judío y dicen no que son usureros son ladrones que son esto y esto otro y es increíble fíjate que obviamente estoy haciendo una lectura sobre el nacionalismo y el autoritarismo en Chile y como el homosexual el judío el distinto el que no es parte de la mayoría es parte es como de un séquito de sujetos que están descomponiendo la sociedad descomponiendo a Chile que la están haciendo perder y fíjate que queda mucho de ese discurso si eso yo estoy convencido que la gente a lo que le teme mucho a lo que no conoce y eso es una generalidad y lo podemos ver incluso hasta en la clase política las personas no importa si son judías si son árabes si tienen religión musulmana o si son de China de Perú de Argentina Estados Unidos de Suecia da lo mismo todos son seres humanos todos merecen la misma dignidad el mismo respeto principalmente hasta hace poco tú decías se habla en contra de los judíos y claro y yo me acuerdo hace muy poquito el año pasado se criticaba algunos parlamentarios de la concertación o del partido comunista no recuerdo muy bien lo criticaban por ser judío exacto que horrible eso decir si claro si estamos en el año 2000 bueno el año pasado era 2011 pero cuando se dijo estamos en el 2012 la gente de los años 60 pensaba que a esta altura los autos iban a volar y que todavía estemos considerando ocupando esos argumentos tan básicos y tan denigrantes en una sociedad como la chilena que realmente quiere avanzar a un